¿Qué es la Policía de Investigación? Muy pulcro, muy limpio. Los videos, las 20 horas que corresponden a las 53 cámaras, tienen cadena de custodia, se encuentran agregados a la carpeta de investigación, están a disposición del acompañamiento que hace la Comisión de Derechos Humanos. Y lo que dimos ayer es una línea de tiempo, es una línea de tiempo reduciendo esas 20 horas que se analizaron a los escasos 11 minutos que se pudo presentar, respetando siempre la integridad, los datos personales, como nos refiere la restricción que nos da la Comisión de Derechos Humanos, la medida precautoria de no mencionar nada del estado de salud de la víctima, ni de sus datos personales. Esto es un avance de lo que llevamos, es un avance de lo que sucedió antes, durante y después del evento, tanto en la zona de la Ciudad de México, el avistamiento que tuvimos nosotros de un individuo con las características similares a la víctima, y que está reforzado con testimoniales como la del amigo que estuvo con él antes y durante el evento, quien fue la última persona cercana a la víctima que refiere a haber estado con él. Él nos señala que reconoce a la persona que viene caminando, que se visualiza en los videos, como su amigo, porque la sudadera y los zapatos y los tenis que traía, él se los había proporcionado momentos antes, cuando habían estado en su domicilio. Las otras testimoniales que hemos logrado recabar, de seguimiento que a través de la colaboración que se ha realizado con la Fiscalía del Estado de México, se ha hecho en la zona de Tlanepantla, pues también las testimoniales nos refieren ese hecho de que se trata de la misma persona, nos dan la descripción. Ahora bien, no nada más nos quedamos con la entrevista del amigo, también pedimos un dictamen en identificación, que también obra en la descripción, respecto de investigación. Nosotros estamos transparentando los avances, es lo que estamos dando cuenta, y estamos respetando tanto las medidas restrictivas en la Comisión de Derechos Humanos, como los diversos amparos de los cuales nosotros hemos rendido los informes a la Autoridad Judicial Federal, como nos los han requerido. Procurador, pero hay una laguna, una laguna que va de las cinco y cuarto de la tarde, el 23 de enero, a las ocho de la noche del 27 de enero. Pero no hay registro en videos de lo que sucedió con Marco Antonio. ¿Qué sabe la Procuraduría al respecto de esa laguna? Estamos en búsqueda. Lo que expusimos el día de ayer es lo que hemos encontrado, son las imágenes donde lo hemos visualizado. Sin embargo, bueno, la búsqueda sigue. Ahora bien, la búsqueda minuciosa en el territorio de la Ciudad de México se ha realizado en la zona donde pasaron los hechos y donde se avistó por última vez. Y lo que hemos hecho en el Estado de México es el seguimiento a lo que sucedió aquí en la ciudad, pero también es un tema que ya no es competencia directa, sino que es un tema de coordinación. Y tan es así que con todo lo que hemos avistado en lo que expusimos ayer, ya se le dio un desloce para la Fiscalía del Estado de México para que también ellos se impongan de hechos que pudieran tener alguna connotación de su competencia. El mundo, lo que se está probando hasta el momento es que no fue la policía de la Ciudad de México la que eventualmente pudo haber actuado de manera salvaje, como dice el papá en el momento en que lo detienen el 23 de enero. Mira, estos son indicios, son elementos de prueba que abran en la carpeta. Faltan otros más, faltan los dictámenes médicos que estaremos nosotros en espera de que el Instituto Pediátrico nos aporte esa información. Falta la declaración de la víctima que por prescripción médica no se ha podido dar hasta el momento. O sea, es la concatenación de todos los indicios que se requieren para poder determinar la responsabilidad de cada quien. En todo esto, Procurador, ha dicho el padre, Manuel Antonio Sánchez Chávez, que en el fondo están tratando de criminalizar a su hijo. No, de ninguna manera. Mira, nosotros somos respetuosos, nosotros estamos trabajando de manera cercana con la Comisión de Derechos Humanos, cuidando todas esas cuestiones, pero sí era importante dar esta línea de tiempo para explicar muchas cosas que estaban en el aire y que la Procuraduría no había tenido la oportunidad de expresar los avances de la investigación. ¿Qué hay de los cuatro policías involucrados o señalados como imputados en la detención de Marco Antonio? Bueno, cuando, después de que se localiza a la víctima, sí, pues evidentemente hay imputaciones directas contra los policías y por eso se erradican las carpetas que se iniciaron para la búsqueda en la Fiscalía de Servidores Públicos. Ahí se le cambia ya la calidad a imputados y bueno, pues estaremos en espera de los elementos de prueba que nos hagan falta para poder determinar el nivel de responsabilidad que tenga cada uno de ellos. Procurador, hay algunas irregularidades, según ha manifestado la familia, por parte de la autoridad, pues están haciendo parecer como sospechosa la investigación, como por ejemplo, que no funcionaba la Cámara de la Patrulla que detuvo a Marco Antonio. ¿Qué le dice el Procurador a la población que ve muy extraño este caso? Mira, lo que refiere a la Cámara de la Patrulla ya se corroboró con un dictamen en video que refiere que la Cámara está dañada por un cortocircuito desde el mes de noviembre, lo que está acreditado con las bitácoras de la solicitud en la preparación de esa Cámara y pues que no se ha hecho por parte de la Secretaría, pero también ya la empresa que colocó las cámaras también ya acreditó a través de un dictamen que esa Cámara no funciona desde tal fecha. ¿Descartas entonces, Procurador, es que haya la intención de proteger a los policías a como dé lugar? La Procuraduría está investigando, Pepe, nosotros no protegemos a nadie, simplemente nuestra obligación es llegar a la verdad histórica y quien tenga responsabilidad pues tendrá que enfrentar lo que corresponda. Procurador, rápidamente, si me permites cambio de tema, apareció un cartel en el periférico sur, un cartel supuestamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación lanzando amenazas a grupos delincuenciales adversarios. ¿Qué ha investigado la Procuraduría al respecto hasta el momento? Mira, de inmediato que se detectó por la Secretaría de Seguridad Pública, en ese letrero se inició ya una carpeta de investigación, estamos haciendo análisis de las cámaras de video para ver si se registra quién fue quien la colocó y bueno, pues se está haciendo el estudio del contenido grafoscópico del letrero para hacer comparativo con las bases de datos que tenemos aquí y de las ideas que se manejan en el mismo tema pues para darle su exacta dimensión. ¿No está demostrando este hecho que sí hay operación de cárteles de la droga en la zona de la Ciudad de México? No, de este hecho lo que refiere es una nota que tendrá que dársele la connotación como tal y bueno, pues se está investigando el contenido de la misma tanto en los elementos que refieren y las ideas que ahí se expresan y los elementos grafoscópicos y nosotros hemos estado dando cuenta del combate frontal al tema del narcomenudeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!